pero como tú me explicas a mí me justifica que una película que hay una inversión de 70 millones deje de beneficio de 10.000 pesos pero que no pierden porque eso es lo que se llama el Estado si pierde Tenemos en el país dos figuras enfrentadas por lo que es la ley de cine por un lado Santiago Matías Alofoque el cual a modo de denuncia dio a conocer todo el dinero que podemos decir que se pierde o mal se invierte acá en el país en lo que son las producciones cinematográficas que se producen por otro lado está un funcionario del gobierno Alfonso Rodríguez y uno de los propulsores de los padres de la ley de cine acá en el país que defiende a rajatabla la ley de cine y dice que lo dicho por Alofoque es mucha mentira ya que el país ha obtenido millones de pesos en beneficio por unos supuestos impuestos que le pagan al país algunos productores de otros países que vienen a grabar sus películas o algunos capítulos productores que usan algunas locaciones de nuestro país para grabar sus capítulos o escenas de su película este debate ha estado bien bien encendido tanto así que han llegado a faltarse el respeto uno al otro y entiendo que quien comenzó con la falta de respeto fue Alfonso Rodríguez lo que pasa es que esa palabrita de Tuma Madre es popular es popular en él pero no a todo el mundo se le dice esa palabra no, no y hemos visto que prácticamente es es prácticamente su himno nacional ese como decimos nosotros dominicanos el mentarle la madre al otro hasta que le rompan la boca él va a seguir mentando la madre a lo foque en unos en uno de sus de sus programas le dio una una galleta sin mano prácticamente a Alfonso Rodríguez porque lo desenmacaró y habló de unas de unas cifras las cuales en los últimos años o en el año pasado y en este se han dejado de recibir a través de lo que esta llamada ley de cine es decir dinero que se ha perdido como se ha perdido bueno a mi entender ha sido que se han dejado de pagar esos impuestos correspondientes entonces ahí hay un problema de lo que llamamos evasión de impuestos claro pero claro pero grande pero grande mira ayer casualmente cuando se terminaba el programa yo estaba comentando con el profe en el parqueo le digo profe lo que pasa es que la ley de cine viene siendo un tape para muchos empresarios y para grandes empresas de la República Dominicana recordamos que la ley de cine la ley 108 guión 10 de ahí en adelante fue que en la República Dominicana se promulgó esta ley la ley de cine cuando eso todavía estaba Lionel Fernández todavía no había salido del poder Lionel el presidente que fue uno de los grandes propulsores y quien estaba recuerdo encabezando esa dirección la dirección de cine era el señor que trabajaba en hoy mismo Edi Pérez Edi Pérez Edi Pérez Edi Pérez duró muchos años porque también él continuó en el periodo de Danilo duró muchos años en esa dirección pero ahora bien en lo que se basa esta discusión y donde Santiago Matías se ha enfocado es en los beneficios que en los últimos años películas con grandes inversiones y grandes evasiones inversiones por parte por parte del Estado del Estado y del empresariado porque el Estado invierte pero los empresarios de los beneficios de la compañía que hacen las inversiones supuestamente en apoyo a la ley de cine ahora bien yo le voy a mandar el cuadrito al máster que está muy interesante este cuadrito lo tengo aquí de los beneficios que eso fue mire yo el lunes casualmente como era el día el trabajador me puse a ver a los botes yo estaba viéndolo y me salió la notificación está transmitiendo Santiago Matías verlo ahí el cuadrito miren que miren que bonita que belleza flow calle se invirtió en esa película 119 millones de pesos 120 millones de pesos para que los amigos televidentes entiendan el cuadrito ese es el cuadro de la inversión por películas firmadas en este país y cuánto ha generado esa película exacto 120 millones de pesos 119 millones 792 mil recaudó 32 millones de pesos 537 mil pesos uy el brujo 84 millones 700 mil pesos recaudó 20 millones de pesos pero vamos a ir a una de las más grandes que más inversión más inversión hizo y que menos dinero dejó el país de las últimas cosas usted la vio esa película ¿es verdad? ¿cuándo usted la vio? tal vez porque tú eres miembro de Acroal te invitaron el día del 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 de la primera oye 85 millones de pesos casi y dejó recaudó 27 mil 650 pesos señores no eso es un atraco esa ley es un atraco para la república dominicana esa ley es lo que va en detrimento de este país y muchos empresarios evadiendo impuestos en la república dominicana porque oye como es el negocio yo se lo estaba explicando el profe ayer le dije profe ¿usted sabe cómo es? mire de los beneficios de los beneficios de los beneficios de la empresa yo le digo a Pachá yo soy dueño de pintura Pedro Agustín pintura Pedro Agustín va a patrocinar una película que va a ser Juan Ventura se llama el candelazo el candelazo no se apaga Pedro pintura Pedro Agustín va a patrocinar el candelazo no se apaga ok yo me acojo a la ley de cine el estado me exonera los impuestos porque yo estoy apoyando la ley de cine yo vengo me quedo con parte de ese dinero de los impuestos y le doy dos pesos a Juan Ventura para el candelazo no se apaga nunca y ahí es que está el gran negocio si pero ahí es que está el gran negocio usted ve la película que dice pero aquí hay otro lío más grande que ahora que viene lo bonito del caso usted sabe porque viene todo este lío en un monopolio todo este lío todo este lío viene porque ahí hay una lucha titánica que tiene varios años Ángel Muñiz contra esa ley de cine que lo han bloqueado por todos los lados a Ángel Muñiz quien es el principal propulsor de la República Dominicana del cine uno de los primores de los primores Nueva York Nueva York 3 Perico Rispiado de las mejores películas la película y creo que Junior también la hizo más taquillera la hizo de las mejores películas de este país Ángel Muñiz y es el que más lo han bloqueado y al que menos lo han querido apoyar por eso la última película que él hizo mejor hizo un contrato con Colorvisión y la tiró en la televisión dijo yo la voy a pasar en la televisión pero porque hay un lío ¿dónde está el lío? Caribbean Cinema Sumaya creo que se llama Sumaya Cordero Sumaya Cordero Sumaya Cordero Sumaya Cordero la CEO ella es una de las jefas de de Caribbean Cinema entonces hay un bloqueo ¿por qué? porque ellos tienen el monopolio del cine en la República Dominicana ella hace la película la produce y la proyecta y las que no son de ellas no se transmiten ah bueno adelante Pachá ahora sí sí pero cuando estaba Lionel Fernández todo estaba bien ¿no? ¿verdad? ahora que no están todo está mal no, no, no no la politiza no la politiza no la politiza el tema el tema politizado otra cosa la ley del cine está sencilla todo el que invierte en ley del cine le devuelven lo invertido para atrás recuerden que la industria del cine te puede ir bien como te puede ir mal y la industria del cine después que pusieron la ley ha generado más de 5 mil empleos a nivel de cine aquí en la República Dominicana ahora que Somalia Cordero ha tenido la visión de invertir más que los otros y se ha riegado y la ha jugado con todas las películas que ha hecho ha puesto grandes artistas a trabajar en todas sus películas ahí está Osuna con el que fue el que le fue bien con su película que león pero ahora hay otra película que le ha ido mal como el colado café ella pidió dinero siento que a los fosques se quiere meter en toque la privada en salvaguardia en todo el mundo y como él tiene una plataforma como dice Alfonso a él le pasan informaciones para que la diga pero Alfonso ha sido un propulsor del cine desde abajo también un beneficiario del cine propulsor solo beneficiario si ha sido más que un beneficiario de cine pero fue fue uno de los pioneros que quien hizo a Fran a Fran Muño no 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 quien hizo todo eso también fue Alfonso Rodríguez que dársela Rafael Villaló Rafael en Radio en la Vena Vemba si es verdad Alfonso Rodríguez que lo ha hecho todo en que año fue fue aprobada la ley de cine en el 2022 Ciudad de Loco era que llamaba en el 2022 no en el 2022 la data de más años atrás en la ley en el 2010 en el 2010 2010 2010 porque la promulgaron la promulgó de Lionel Fernández es una pieza de Eli Pérez Eli Pérez quien la somete al Congreso Lionel fue el principal propulsor de la ley de cine el principal aquí el cine dominicano el cine dominicano se inicia con Rafael Villalona del teatro al cine y la primer gran película dominicana fue un pasaje de ida que participó el actor santiagués Giovanni Sosa que lo vamos a llamar o lo vamos a invitar en la película Andrea y después participó en Andrea como taxista luego el padre del cine dominicano debiera de ser Ángel Muñiz la grande película de este país las mejores la hizo Ángel Muñiz aquí tenemos nosotros cinco productores de cine que son los mejores si no están entre los mejores ¿cuáles son? ahí está el hijo de Roberto Salcedo no es Robertico que te estoy hablando ¿y cuál? no es Robertico te estoy dando evasión de impuestos te estoy hablando del hijo del más pequeño evasión de impuestos es una estrella no Robertico evasión de impuestos estudiaba afuera ahí está Juan Basanta el hijo de Milagro es una estrella evasión de impuestos es una estrella te estoy hablando de este dime película interesante que yo haya hecho José María está José María Cabral Cabral ese bueno sígueme diciendo está Charlene el hijo de Charistín no pero el mejor de todo es Peroso Fran Peroso no no porque Fran Peroso Fran Peroso le lleva la milla todito Fran Peroso el mejor actor dominicano y como director le está llevando la milla todito es igual es igual que Selinete Oribio Selinete Oribio tiene una película cuando no estaba la ley de cine que fue Salomé una de las mejores películas diseñadas con actores dominicanos que ahí está Coquín Vitoria ahí está el hijo de Coquín que también es productor de cine entonces aquí hay muchísima gente que son productores de cine pero que estamos ahí está también un hijo de Milagros Germán pero como tú me explicas a mí me justifica que una película que haya una inversión de 70 millones deje de beneficio de 10 mil pesos pero que no pierden porque eso es lo que se llama un impuesto no pierden ellos no pierden ellos la ley el estado se pierde la ley todo lo que tú inviertes en una película la ley de cine te lo devuelve para atrás mira yo quiero puntualizar varias veces pero como la ley te lo devuelve todo lo que tú inviertes pero como te lo devuelve pero como te lo devuelve pero como te lo devuelve entonces del dinero que el estado debiera cobrarme a mí de impuestos yo como estoy acogido a la ley de cine de invertir en la película yo también no le cobro a la empresa mía yo estoy el estado dominicano que está sustentando esa película estoy totalmente de acuerdo con Alofoque señor director pueblo dominicano Alofoque puso el dedo en la llaga y se atrevió a decir lo que aquí nadie ha dicho y este país tiene que agradecerle a Santiago Matías que en este debate sobre una ley que aunque se habla mentira dice que ha producido 25 mil empleos mentira del demorio 5 mil ven en la página en la página de la dirección general de cine dice 25 mil pacha mentira en Santiago búscame uno búscame uno que trabaje en la dirección de cine escúchame tenemos tenemos el video de Alfonso Rodrigo vamos a escucharlo en Cristian por favor y de meterse en lo que no le importa pero me mandaron un video del señor Santiago Matías diciendo que el cine dominicano es una mafia y que hay dos o tres personas que se están haciendo millonarios con el dinero del pueblo y una serie de vulgaridades expresiones tan plebes y tan ordinarias y tan horribles dentro de lo que se supone que sea un análisis serio que él está haciendo amigo Matías hacerme decirle lo siguiente el cine y la industria de cine dominicana le deja de beneficio en dinero todos los años a nuestro país cerca de 4 o 5 mil millones de pesos porque la ley de cine no es una peliculita como usted dice que se hace con 10 pesos pero vende nada más dos la ley de cine está hecha para que haya toda una industria y que vengan películas de fuera y que cuando lleguen las películas de fuera tengamos maquinaria para darle soporte y quien mantiene la maquinaria engrasada moviéndose y activa es el cine dominicano entonces no tiene nada que ver que una película cueste 20 pesos solamente venda 3 en la taquilla porque lo que importa es la sumatoria global final por año déjame darle un dato pequeño a ver si usted puede dentro de su plebería su vulgaridad entender solamente la película de Sandra Bullock pagó en Itevis a nuestro país en Itevis a nuestro país cerca de 2.500 millones de pesos el cine dominicano de ese año creo que fue el 21 se quedó debiéndole al Estado algunos 600 millones de pesos 700 millones de pesos solamente Sandra Bullock pagó 2.500 millones en Itevis ese año fue también Jennifer Loper Mark Wahlberg Jodie Foster David Fincher probablemente usted no sabe quién es David Fincher pero no tiene capacidad para saber eso bueno un director famoso M. Night Shyamalan con la película O sume nada más solamente los Itevis que se pagaron en ese país y si pudiéramos cuantificar la promoción internacional que le dan esas películas y todo eso depende del cine dominicano que está preparado para recibir esas producciones aquí nadie aquí nadie se está haciendo millonario aquí nadie bueno señores ahí está lo que expresó Alfonso Rodríguez con relación a la denuncia hecha por Santiago Matías a los foques él habla de unos datos ahí que yo creo que ni el mismo se lo cree cuando habla de la película de Sandra Bull 2.500 millones el pago de impuestos nada más eso ni el mismo se lo cree cuando esta ley habla que es excepto de impuestos de ITER y otros impuestos hasta los municipales ninguna cinematográfica extranjera paga impuestos en este país nosotros nos beneficiamos de los equipos que ellos traen y del turismo que ellos hacen los gastos de su mantenimiento acá yo le voy a poner un ejemplo Vin Diesel vino aquí a a la zona de Navarrete por ahí y hizo unas tomas Cañada Bonita esa zona por ahí arriba Guanábano hizo una toma te recuerdas la película Triple X que él va en un skateboard fue en una bajada de esa que él la hizo esa toma y el tiempo que ellos duraron aquí duraron aproximadamente 4 o 5 días incluso se hospedó allá donde el amigo Pedro Juan Reyes en Navarrete y estuvo por ahí en la zona tú me vas a decir a mí que por él venir a hacer esa toma de la película Triple X le va a costar mil millones de pesos un ejemplo venía a hacer una toma de de 15 no es que 15 minutos 5 minutos yo quisiera leer este artículo el artículo 17 exoneraciones por renglones del mismo modo que el artículo anterior quedan exonerados en los siguientes renglones de los impuestos nacionales y municipales cobrado por emitir los permisos de construcción incluyendo los actos de compra de inmuebles durante un periodo de 5 años eso es en el monopolio cinematográfico aquí esa gran industria puede construir todo lo que quiera sin pagar un centavo de impuestos y funcionar sin pagar un centavo de donde saca de donde saca Alfonso Rodríguez ese disparate artículo 2 de los impuestos de importación y otros impuestos tales como tasa de derechos recargos incluyendo el impuesto de transferencia de bienes industrializados y de servicios y tebe que fueron aplicables a cualquier película están exentos de donde demonios es que el país se ha beneficiado entonces todas las películas que vienen internacionales están exentos nada más el hospedaje que beneficia el país de que ellos tienen que pagar sus hoteles su estadía los vuelos porque se supone que a través de esta ley el país se va a promocionar a nivel internacional pero no es verdad que hay mucha gente que han hecho riqueza por eso estoy de acuerdo con Alofoques que viva Alofoques que siguen enfrentando Alfonso Rodríguez mire Alfonso Rodríguez desde aquí desde el candelazo usted lo que estaba hablando era Hermes eso era lo que usted estaba hablando todo lo que usted habló ahí 2.500 millones de impuestos una película de Sandra Bull y que vino Jennifer López señores todas esas películas lo que hacen son tomitas de un segundo cinco un segundo no que